Reconoció el trabajo de muchos compañeros, por ejemplo, el de Telenoche, el de Ya Somos Grandes, también el de Esta es mi Villa, y también hubo un reconocimiento especial para Historias Profundas, la expedición Villarino que condujo Guillermo Lobo. Felicidad, porque hacemos este programa con mucho amor desde hace ocho años. Es un trabajo arduo, primero van los productores, se meten en las villas, se meten en el corazón, en la intimidad de la gente, después voy yo y hacemos las entrevistas, rescatamos historias de progreso en condiciones adversas, la mayoría emocionantes, muchas, ejemplares, y después cae el material en la cabina del editor, Carlos, que completa el trabajo. Afortunadamente, este programa le gusta a todo el mundo, porque es un programa hecho con nobleza y sin prejuicios. La verdad que es muy lindo, porque como decía ahí arriba, me había tocado conducirlo dos veces al premio, y es un premio que quiero mucho, que sé lo que significa, porque tiene que ver con algunas otras cosas que no siempre miramos en la tele, en la puerta educativa, tratar de mostrar algo distinto, así que la verdad que me pone muy contento, muy contento. Bueno, significa que el periodismo profundo, con editores responsables, apostando a la educación, está vigente, en tiempos livianos y a veces superfluos. Nada se puede hacer sin el equipo, acá tenemos a Juancito, el editor, Fata Gandolfi, el camarógrafo, mi hijo, yo soy fóbico al agua, bueno, y nuestros queridos buzos, gracias chicos, gracias equipo, estamos muy felices. Estamos tan orgullosos de este programa, nos gusta tanto hacerlo, nos divertimos, pero además tiene un sostén, que es el sostén del trabajo de todos ustedes, de todos, de tanta gente, de excelencia, es un orgullo. Gracias.